Lo que está ocurriendo son diferentes bolas de robos que hemos sufrido en este último tiempo. Generalmente, mayormente, es dentro de las horas, todo lo que es material, se abren lo que son los obradores y demás, pero bueno, precisamente ayer una de las vecinas sufrió lo que es un robo dentro de su vivienda, donde ella ya está viviendo, donde saltaron las rejas, ultrajaron lo que son pertenencias dentro de la casa y bueno, se hizo lo que fue la denuncia y todo lo que respecta al hecho. Generalmente, bueno, este es un barrio que hasta hace un tiempito no había muchas construcciones, después de lo que fue el procrear y demás, se vio que la evolución del barrio y las construcciones, a partir del mes de octubre aproximadamente, el año pasado, se empezaron a aparecer diferentes obras y a partir de ahí fue que se empezaron a generar todos los hechos de robos de inseguridad. Ustedes hacen la denuncia, ¿cuál es la respuesta por parte de la policía? Las denuncias se hacen, sí, se hacen en el momento del robo, la policía en su momento viene, ¿no es cierto?, está un tiempo, pero bueno, después con el tiempo, cuando deja de ocurrir, bajan, digamos, los controles, sí, exactamente. ¿Y los robos son a la noche, son durante el día? Sin horarios, ante ayer sufrimos un robo a la hora de la siesta, donde sacaron un medidor entero que estaba recién colocado, ayer a la tardecita, bueno, la vecina ha calado, y durante la noche ahora está un poco más controlado, porque tenemos, digamos, una seguridad privada que anda en el loteo y ha mermado un poco lo que es los robos de noche, pero ha ocurrido también donde han abierto obradores o han dejado elementos preparados para que se los lleven. Vamos a hablar con otros de los vecinos, en tu caso, ¿te faltó algo? ¿Tuviste vecinos que en esas circunstancias...? Nosotros cuando arrancamos la construcción nos robaron un par de aberturas, digamos, ya estaban colocadas y, bueno, fue de noche. Cuando vinieron a trabajar a la mañana ya no estaban más, hicimos la denuncia, pero bueno, queda ahí nomás, digamos, no recibimos respuesta de... Habían mandado unos oficiales, digamos, unos uniformados a pie, pero duran un par de días y cuando la cosa se tranquiliza, digamos, volvemos a tener ese faltante de seguridad por parte de la policía. ¿Complejo identificar también ante tanto movimiento de constructores quién entra, quién es, quién no y quién sí es de la obra? Claro, uno no puede llevar un registro, digamos, de quién es el que trabaja, quién está, y bueno, se hace difícil por ahí la seguridad, digamos. O sea, todo es para atrás porque después tuvimos que gastar en eso las cámaras, el internet, la luz, hacer toda la interacción rápido para tener medianamente seguridad hasta que vinimos a vivir. Yo también ya vivo acá, en el caso mío fue antes de mudarme, se llevaron el medidor. Bueno, después le puse rejas, hasta hace poco que vino en Erza a decirme que le tenía que sacar las rejas. Soy la vecina de Lote 9. Ayer justamente, cuando arranca la semana, yo creo que no saben los horarios, porque yo tengo una rutina de horarios durante la semana, llevo a mis chicos al colegio, vuelvo, espero a que mi hijo llegue de trabajar y después siempre me voy a nadar tres veces en la semana. Y ayer hice mi rutina, como todos los días, solamente que mi hijo no vino. Y fue ahí donde aprovecharon, en esa hora y media entraron. Saltaron la reja, bueno, el perro estaba encerrado y bueno, se llevaron todo lo tecnológico de la casa. ¿Te rompieron la puerta? No, no, saltaron y abrieron la ventana. Yo no tengo rejas en la ventana, sino que son aberturas precarias que si vos las esforzadas afuera, las abrís. ¡Gracias! ¡Gracias!